Hola, por favor no me acuerdes, es que desde que te conocí no he dejado de pensar en ti Ya se que eres cristiana y yo no, pero por favor dame la oportunidad No me llames por las calles, no me llames por las calles, no me llames por las calles No me llames por las calles, no me llames por las calles, no me llames por las calles No me llames por las calles, no me llames por las calles, no me llames por las calles Sería cristiana y yo, ya lo verás Tan solo fue ayer, cuando lo conocí, yo iba de compras mientras él se acercaba a mi Espacio me miró, tratándose de decir Sabes, eres una chica muy hermosa Mi nombre preguntó, le dije Lili soy, no soy de esas con las que duenas por ahí Aunque seas lindo, yo amo al señor y jamás por nada yo lo cambiaría No me llames por las calles, no me llames por las calles No me llames por las calles, no me llames por las calles Me llames por las calles, no me llames por las calles No me llames por las calles, no me llames por las calles Nunca podrás convencerme, seguiré a Cristo fiel Él no me deja en paz, en donde quiera estar Dice que me ama por mi, su vida cambiará Sabes que sí, a la iglesia iré por ti No debes ser así mejor, tienes que renacer, volver a comenzar la nueva vida, dejar todo ese mundo atrás Y luego hay que ver, que Dios me confirme si tú eres el amor a quien yo me regalaré No me regales flores, no me llames por las noches, no me llames Nunca podrás conocerme, ser el Cristo Es que no puedo entender, porque no puede ser, si no me correspondes yo podría hasta enloquecer Ven mi calma, mi dolor, dame tu amor, amor Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti, porque no puedo tenerte, porque no puedes quererme libre Sé que no soy cristiano, pero sano si que soy, bebé, daría mi vida entera por estar contigo, nena No me regales flores, no me envides en tu coche, no me llames por las noches, ya no voy a hacer Pero yo te quiero girl, nunca podrás conocerme, nunca podrás conocerme, ser el Cristo Pero yo te quiero girl, y por ti yo muero, te daría el mundo entero si me dices que sí Dime que tengo que hacer, para tu amor conseguir, daría lo que fuera por estar Junto a ti, a tu iglesia iría, por ti me convertiría, mi vida cambiaría, lo que pidas yo haré por ti Regálame la paz, no me rechazas más, deja que te ame y no me impidas que te llame más No me regales flores, no me mires flores, no me impides en tu coche, que yo no voy a ir, no, no Regálame tus perfumes, no lo quiero, no, no lo quiero, me iré a mi sol No hay presiones, no llegas a tu noche No hay presiones, no olvidas